Ante los cuestionamientos de algún sector de la ciudadanía monteriana que aseguran que las autoridades de salud no han sido del todo transparente y se está ocultando información sobre la realidad del COVID-19 en el municipio, el secretario de Salud de Montería, José Darío Vergara Orozco, rechazó tales afirmaciones y aseguró que siempre han hablado con la verdad. El funcionario municipal reconoció que hay incertidumbre e interrogante entre los ciudadanos que quieren saber los resultados de las pruebas realizadas en la ciudad, pero dicha competencia no depende de la Administración Municipal, sino del Instituto Nacional de Salud, cuya capacidad de procesamiento de prueba está colapsada. Decirle a todos los monterianos que no existe nada que tengamos que ocultarle a la ciudadanía toda vez que nosotros nos convertimos en un órgano competente para transmitir información. Si algo debe recibir la comunidad es información por el competente, que para mi caso como secretario municipal hemos informado a través de nuestras cuentas oficiales y a través de nuestros comunicados la cantidad de pruebas que hemos tomado, la cantidad de pruebas que están en proceso y el reporte diario ha sido claro. Y en ese sentido, debo informarle a todos ustedes que el doctor Walter, el secretario departamental y mi persona hemos venido articulados todo este tiempo y nuestros equipos de respuesta inmediata, tanto el departamental como el municipal, tenemos un flujo de información de manera transversal que nos retroalimenta de manera casi que diaria y en ese sentido no existe ningún tipo de información que tengamos que ocultar. Finalmente envió un mensaje de solidaridad a la familia del taxista de 64 años que falleció en Montería por coronavirus.